En la propuesta de nueva constitución se estipula el derecho a una vivienda digna, lo que demanda que nos preguntemos qué se entiende por derecho y qué se entiende por digno. Es verdad que la vivienda no se menciona como un derecho en la constitución que nos rige, la de Lagos 2005, pero tampoco se menciona como derecho en los países que este gobierno dice tener como referentes. Me refiero a países tales como Noruega, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda, etc. Sí se consagran las constituciones de Venezuela y Cuba, donde según información oficial, en Cuba existiría un déficit de 1.2 millones de viviendas. En Chile, ese déficit, hoy muy alto, es de 600.000 unidades. O sea, Cuba, con una población menor que la de Chile, tiene un doble de déficit. También información oficial nos indica que el primer semestre del 2021 se construyeron en Cuba un total de 9.323 unidades, de las cuales más de la mitad, 5.272, fueron autoconstruidas. En Chile, sin derecho a la vivienda, se construyó el año pasado aproximadamente 80.000 viviendas, sin autoconstrucción. Por otra parte, el déficit de viviendas en Venezuela es cercano a 3 millones de unidades. Como resultado, tenemos a miles de ciudadanos venezolanos hoy viviendo en Chile, incluso en Carpas. Porque otro punto a considerar es que, en el mejor de los casos, se entrega vivienda participando de los comités de vivienda, pagando intermediarios, participando en el partido, a través de algo así como la JAP o el carnet de la patria de Venezuela. Pero más importante que la vivienda, las personas necesitamos un trabajo. Y para eso se requiere la libertad de emprender, el dinamismo de una economía con trabajo formal, que promueve el emprendimiento y no de una que estatiza la actividad productiva. El Estado, indispensable, no funciona cuando todo lo convierte en empresa estatal. Después de muchas vueltas, imprecisiones y desmentidos entre personeros del gobierno, el presidente Boric lanzó el Plan de Emergencia Habitacional en la primera semana de julio. Allí, finalmente admite que la vivienda no será en propiedad, sino que el término derecho se utiliza en función del acceso a una unidad habitacional. En el mismo texto, el presidente afirma, valoramos profundamente que el derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad estén propuestos en la nueva Constitución. Una publicidad a la nueva Constitución que esclarece los indisociables vínculos entre gobierno y constituyente. Además, nos comunica el presidente Boric, en el mismo plan, se crearán empresas estatales para la elaboración de materiales de construcción, donde considera la implementación de ferreterías populares para acceder a materiales con un menor costo, algo parecido a las farmacias populares hoy a punto de quiebra. Podemos entonces coincidir que las unidades habitacionales no serán propias y que el derecho a la vivienda explicitado en la Constitución es, en esta región, nada más que una herramienta de campaña propagandística, usada en países totalitarios y bananeros porque en los países más desarrollados la vivienda es un anhelo que se logra a través del esfuerzo en economías que prosperan y la vivienda social o el apoyo del Estado a los ciudadanos se verifica en programas de vivienda que en el caso de Chile fueron exitosos hasta que la economía comenzó a decaer en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y con ello se abrieron también las puertas a una inmigración ilegal y descontrolada. No les pido que crean, basta con revisar la evidencia. Soy Beatriz Matura Nacosio, arquitecta, urbanista y académica para FNM.